De tomar el mando de la selección peruana rumbo al Mundial 2026, Claudio Pizarro tendría pensado hacerlo desde Alemania, ya que de ninguna manera podría vivir en Perú con el gran cariño que le tiene la hinchada, ya que no lo podría dejar ni salir a su casa ni pasear con su familia. En las últimas horas viene corriendo el rumor que en la interna de la Federación Peruana de fútbol, tendrían al excapitán de la bicolor como el principal candidato para reemplazar a Ricardo Gareca, por la poca inversión que eso significa. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Aunque no han tomado un aspecto en cuenta, Pizarro es el personaje deportivo más detestado y más odiado en todo el territorio nacional. Es básicamente por esta razón que el hoy embajador del Bayern Múnich ya tendría todo planeado, dirigiría a la Blanquerroja desde Alemania para no tener ningún contratiempo en la capital limeña. Maravillosa jugada. Y así evitar las críticas y los diversos cuestionamientos que seguramente generará su estadía en la Villa Deportiva Nacional. Pizar Gol tendría en Alemania una oficina casi al mismo estilo de Matrix, con todos los implementos necesarios para tener el control al más mínimo detalle y no dejar nada librado al azar. Uy, sí, ya está muy creíble. Un aspecto importante para tomar en cuenta es que cuando Pizarro y la Federación Peruana de Fútbol innovarían tremendamente con esta modalidad. El para qué cosa de quién. Ya que casi nunca se ha visto que un DT de una selección mayor dirija a sus pupilos desde la comodidad de su oficina y estando en otro país. ¿Quién te dice? A lo mejor resulta. Lo más probable es que fracasen ruidosamente en el intento. Pero Agustín Lozano y su pandilla prefieren derrochar el poco dinero que les queda en un comando técnico sin experiencia ni logros que en el haber continuado con el excelente proceso de Ricardo Gareca. ¿Pero qué le vamos a hacer? La hinchada está a punto de presenciar una de las peores etapas en la historia de la selección peruana. Sin el Tigre ni Juan Carlos Oblitas en el mando, estamos destinados a las derrotas y al quedarnos en el olvido como antes. Lo curioso de toda esta situación es que Pizarro se saldrá con la suya una vez más, tal y como lo hacía cada vez que era convocado a la Blanquirroja. Como sabe que en el país nadie lo quiere, pues Lozano y su gente la dan toda servidita en bandeja para que su nuevo DT no sufra y esté bien cuidadito en Alemania, al lado de sus familiares y fuera de las críticas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Consideran correcta la decisión de Claudio Pizarro en querer dirigir desde Alemania si es que finalmente toma el mando de la selección incaica? Te leemos en los comentarios, dale like y seguinos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.